Solo cinco meses después de dejar el gobierno y desesperado por subir en las encuestas, Ignacio Briones afirma que hubo violación de los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el cual fue parte. Él es el mismo que asumió como ministro de Hacienda tan solo diez días después del estallido antisocial. El mismo que participaba en el comité político y de las instancias de decisión más importantes de su gobierno. El mismo que es compañero de partido y amigo de Gonzalo Blumen, quien fuera ministro del Interior y principal responsable de estas supuestas violaciones a los derechos humanos. Hay que ser claro y decir, no señor Briones, no se puede hacer cualquier cosa con tal de conseguir unos pocos votos más. Hay límites, hay dignidad. Durante los más de 400 días en que usted fue ministro, jamás dijo nada sobre los derechos humanos, ni jamás asumió su responsabilidad por los hechos que hoy denuncia. Hasta el momento no hay ninguna sentencia ejecutoriada en contra de ninguna persona que consigne la supuesta violación de derechos humanos que usted ahora denuncia de manera irresponsable. Y son cientos las acusaciones y denuncias que se han demostrado ser falsas, quedando archivadas por falta de pruebas. La única verdad indesmentible es que luego de jornadas de grave violencia y destrucción, los únicos que dieron la cara en la calle fueron los hombres y mujeres de carabineros y de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile. Ellos tuvieron que soportar en silencio las humillaciones y el desgaste de la falta de convicción y liderazgo de un gobierno que no supo manejar la crisis ni entregar las soluciones que Chile necesitaba. Los delitos se investigan y se sancionan por los tribunales de justicia, no por los candidatos a primarias o electorales a campañas que están fracasadas y que levantan cuñas cobardes e irresponsables como esta.